Cambiamos en El Salvador, conocimos un proyecto agrícola que está garantizando la soberanía alimentaria y mejorando la calidad de vida de las familias con un enfoque ambiental y de género. Desde allí, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos ha dado los detalles porque visitó una de las cooperativas y fue testigo de cómo uno de los grupos de mujeres desarrollan el proyecto Canasta Campesina. Les mostramos. Enclavada en las montañas de Comasagua, en el centro del país, está la cooperativa Canasta Campesina, un proyecto agroecológico liderado por mujeres rurales. La iniciativa nace para garantizar la comida de las familias, mejorar su calidad de vida y cuidar el medio ambiente. La Canasta Campesina es una cooperativa de mujeres y jóvenes que produce de manera agroecológica frutas, verduras, hierbas aromáticas, los huevitos de amor que no pueden faltar y comercializamos a través de un modelo de circuito corto, es decir, del productor al consumidor. Eliminando a los intermediarios para que los productores puedan tener condiciones de vida más justas y pagos equitativos por sus productos. Aquí las mujeres pasaron de ser amas de casa a productoras agrícolas. Encontramos a Adilia, limpiando y recogiendo su variada cosecha. La parte de aquí arriba tenemos rábano, la parte de aquí tenemos frijol de vara, aquí tenemos frijol de rienda, aquí tenemos zanahoria, aquí tenemos más lechuga, aquí hay cebollín y cilantro, aquí tenemos una parte de cebolla, pero ya se perdió la cebolla porque sacamos cebolla, aquí tenemos acelga, allá tenemos rábano, aquí hay chipilín, ahí tenemos berenjena, allá tenemos repollo. El producto es llevado a esta bodega, donde es seleccionado y colocado en las canastas. Por ejemplo, el guineo, si vemos que está muy maduro o está muy aguado, entonces eso lo quitamos. Ya vamos seleccionando lo que está un poquito más durito. Entonces lo mismo en otro producto, lo que es naranja, lo mismo, si viene dañada, pues lo quitamos también. Quienes adquieren las canastas campesinas son llamados amigos canasteros, deben inscribirse y llenar algunos requisitos para no perder la cadena de economía justa y solidaria. Estoy consciente que todos aquellos amigos canasteros que consumen la canasta cada 15 días, cada semana, compran la canasta no solo por tener segura su alimentación, que sin duda alguna es uno de los objetivos, sino porque va más allá, porque son amigos consumidores responsables, porque tienen ese compromiso social y ambiental. Además, la economía justa y solidaria permite que los precios de estos productos permanezcan inalterables. Pero esto va más allá. Próximamente este podría convertirse en un proyecto turístico, tomando como base un turismo responsable, amigable con el medio ambiente y que colabore con la comunidad. Roberto Hugo Presa, Telesur, Comasagua, El Salvador.